Turicun es una empresa con más de 38 años en Cancún, renueva con autobuses de última generación. Contamos con aire acondicionado, internet wifi, pantallas de televisión y un canal alternativo. Turicun TV, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción, con un impacto de 30 mil usuarios diariamente en sus 35 autobuses de doble pantalla. Todo esto solo por Turicun TV, entretenimiento en movimiento.